Saludos compañeros, estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar de los tipos de agarres que hay para utilizar en peso muerto Los tipos de agarre y cuáles son los mejores en utilización, tanto en Power como en Strongman Ya sabéis que el canal va de esto, por lo tanto, de las dos formas Vamos a empezar con el primer tipo de agarre que vamos a encontrar, que será el doble agarre pronado Aquí os pondré la foto donde quepa mejor, de cómo es el agarre, pero bueno, las dos manos frontales No tiene más Este tipo de agarre solo lo vamos a poder utilizar para entrenar Los primeros tiros cuando calentamos, por ejemplo en mi caso, si yo voy a calentar y quiero hacer una serie efectiva con 240 Pues a lo mejor solo la barra en 120, 170, las de aproximación o las de calentamiento Puedo utilizar este doble agarre pronado Pero tengamos en cuenta que para utilización de máximas no es viable ¿Por qué? Porque no nos van a aguantar los cuatro dedos que aguantan la barra al final Cuando colocamos no nos van a poder aguantar el peso que realmente podríamos levantar Por lo tanto, este tipo de agarre solo para entrenar o luego veremos, explicaremos con agarres Siguiente tipo de agarre Agarre mixto Este es el más utilizado en Powerlifting El que más se utiliza Diríamos que de los 100% de competidores en Powerlifting Probablemente entre el 65% y el 70% utilizan este tipo de agarre El mixto ¿Por qué? Por su fácil adaptación Y que podemos levantar máximas con este tipo de agarre Una mano frontal y la otra hacia atrás Mirando hacia atrás, que es lo que sería el prono El supino Pero bueno, ya sabéis que a mí que las palabras técnicas no me gustan tanto Se lo explicamos Una mirando hacia el frente y la otra mirando hacia atrás Cogeremos la barra Peligros de este tipo de agarre Este tipo de agarre tenemos que vigilar muchísimo Muchísimo ¿Vale? La mano con el bíceps ¿Vale? O sea, que no hagamos como curl de bíceps ¿Vale? Pensemos que al tenerlo así Si utilizamos el bíceps con pesos muy altos Nos podemos lesionar Podríamos tener problemas de algún tipo de lesión En el bíceps Entonces, muy importante Para evitar esto Uno, por ejemplo, las series de aproximación Hacerlas con el doble agarre pronado Y luego, una vez ya tengamos las series de aproximación Y empezamos con las series efectivas Vamos a utilizar ya el mixto Y luego lo veremos Explicaremos otra cosita más Que también se puede combinar con agarres ¿Vale? Entonces, este sería probablemente el más fácil de utilizar El más fácil para competir Y que adaptemos nuestro cuerpo Pero ese sí Tengamos en cuenta que con esto podemos conseguir máximas Pero no es el agarre No es el mejor agarre O sea, diríamos que es el agarre El segundo mejor agarre Y que con ello sacaríamos un 95% de máximo rendimiento en agarre ¿Vale? Y ya por último Aquí sí que ya el mejor agarre de todos Que es el agarre de gancho ¿Vale? Que es el agarre que utilizan en alterofilia ¿Vale? Este tipo de agarre Que ya sabéis Ponemos el dedito Ponemos la barra Y cerramos con el dedito Y como nos queda Pues... Que no lo cojo bien ¿Vale? Nos quedaría así Y el problema que tiene es que el dedo Nos va a doler muchísimo ¿Vale? Sobre todo al principio Hay mucho dolor Cuesta muchísimo Poquito a poco Hay mucha gente que lo que se pone Pues algún tipo de esparadrapo Para que no haga tanto daño Al dedo gordo Pero ya digo Es el tipo de agarre Este es el mejor de todos ¿Vale? Porque es pronado Pero con gancho Y de este modo La barra no se nos va a abrir Es dificilísimo Que la barra se abra Con este tipo de agarre Ya digo Queda totalmente clavado Y es el mejor Bueno Siendo claro Es el mejor Eso sí Difícil Más difícil de acostumbrarse Hay que empezar con kilos bajos Bastante dolor al principio Hasta que el cuerpo ya se acostumbre Hasta los dedos Hasta que el dedo se acostumbre Entonces pues un poquito Pues más problemático Hay mucha gente Pues que prefiere no hacerlo Y no dejarse el dedo gordo destrozado ¿No? Gente que prefiere Pues tener el dedo gordo bien Hace el mixto Que también puedes tirar máximas Y listo Y ya con esto ¿Vale? Pero esto sería el mejor Para por list Y diríamos que este tipo de agarre Sería el mejor Si no Pues el mixto Si no queremos hacer esto No queremos destrozarnos el dedo gordo No queremos sufrir durante mucho tiempo El dolor Etcétera Etcétera Pues podemos utilizar el mixto También tener en cuenta esto Que se puede utilizar el agarre de gancho Para series efectivas De entrenamiento Pero luego utilizar el mixto O hacer con agarraderas ¿Vale? Ya digo Muchas veces Igual que os he dicho Que el mixto también lo podéis utilizar Si vosotros vais a hacer Por ejemplo Una serie de 4 de 10 O 4 de 6 Podéis hacer dos series Con vuestro tipo de agarre Que utilicéis Y luego las otras dos series Las podéis hacer con agarres Y bueno Ahora vamos a hablar de los agarres Ya para finalizar Los agarres en Strongman Están permitidos En el powerlifting ¿No? Por lo tanto En campeonatos de Strongman Acordaros De llevar las agarraderas Y acostumbraros A entrenar con ellas Porque las podéis utilizar Y os van a servir A lo mejor al principio No sirve tanto Pero cuando yo empecé A tirar muchos kilos Probablemente el agarre Eso empiece a sufrir Es importante Porque es que con las agarraderas No vais a dejar la barra Os va a costar muchísimo Que dejéis la barra al suelo Por agarre Ya diré Porque no puedas con el peso Vale Pero por el agarre no Las agarraderas También nos puede servir En powerlifting Para series de entrenamiento Cuando ya tenemos Nuestras series hechas Con nuestro tipo de agarre Que utilicemos Podemos hacer algunas Con agarraderas De este modo No nos sufre tanto La mano No nos salen tantos callos No nos deja la mano Tan hecho polvo Etcétera Etcétera ¿Vale? Es como un buen complemento Y lo que sí que se puede utilizar Es cuando utilizamos agarre Lo que hacemos es un doble agarre pronado Pero con las agarraderas Que nos cogen las muñecas Por lo tanto En ese momento Sí que el mejor agarre Sería el doble agarre pronado Para hacerlo con agarraderas Y con esto chicos No me quiero enrollar Mucho más Si tenéis algún tipo de duda Me la podéis poner aquí abajo Si queréis saber ¿Qué tipo de agarre utilizo yo? Yo utilizo el agarre mixto Cierto es que ahora Con el entrenamiento De Blaine Sumner Me hace hacer Algunas series Con el doble Con el gancho Con el agarre de gancho Ya digo Me duele Y eso que utilizo Con pocos kilitos Pero me duele Pero bueno Probablemente Ya veremos Poco a poco Iré tirando Hacia el agarre de gancho Porque creo que al final Es muchísimo mejor Es menos lesivo Que el agarre mixto Y yo creo que Podrías llegar a mejorar Hasta un poquito La tirada de kilos No mucho Pero a lo mejor Te puede mejorar Un poquito más Con ese tipo De agarre Con esto chicos No me enrollo más Como siempre Agradecer vuestro apoyo Si os ha gustado el vídeo Un pulgar arriba Y si no estáis suscritos Os lo agradecería Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias